Ayer salí de parranda con mi guitarra en la mano Al principio me fue bien, pero al fin al mar mi hermano Empecé a tocar la araña, después seguí con andate Y me dijo una muchacha, ay tócame el aguacate Ay tócame el aguacate, y si no va bien andate Ay tócame el aguacate, y si no va bien andate Suavecito el aguacate, yo se lo estaba tocando Me dijo vámonos mijo, pa' la casa de Fernando Toqué la negra petona, le gustó el carrata plan Me dijo muévale el pie, negrito y dele por ahí Y ella siempre me decía, ay tócame el aguacate Ay tócame el aguacate, y si no va bien andate Ay tócame el aguacate, y si no va bien andate Ay papito, tócame pues el aguacate, si no va bien andate Me voy a tocar la norga de ñer, mi amor Así A ver yo le ajusto la guitarra a mí Le toque la negra duda, también la venezolana Y cuando voy pa' la calle, le toco la vieja guana Toqué el hijo sin consuelo, y la gavilla toda traidora Y toqué el cuartetazo, y también la mecedora Y ella siempre me decía, ay tócame el aguacate Ay tócame el aguacate, y si no va bien andate Ay tócame el aguacate, y si no va bien andate Morena de quince años, ay amanecí bebiendo Soy el probador del valle, pa' que lo vaya sabiendo Hombre seguro que sí, y la banda del vecino Voy a colgar la guitarra, y no toco más mi amigo Y ella siempre me decía, ay tócame el aguacate Ay tócame el aguacate, y si no va bien andate Ay tócame el aguacate, y si no va bien andate